Ahora continuamos desde la ciudad de Rosario con una propuesta de indumentaria de una marca de la provincia de Córdoba La propuesta se llama Rincón Nativo y es una propuesta de indumentaria artesanal Rincón Nativo, prendas exclusivas, es lo que sigue en look No, no, baby, please don't go And if you leave me now, you'll take away the very heart of me No, no, baby, please don't go Ooh, girl, I just want you to stay I love my cause, this love is hard to find How could we let slip away They've come too far to leave it all behind How could I end it all this way When tomorrow comes and we both regret The things they said today Oh, boy, you would try Oh, boy, I just want you to stay Seguro que se tentaron como nosotros. Rincón Nativo tiene un local exclusivo en calle San Martín 834. Galería Pasaje de la Nación Local 11 tenés que pasar ahí y no te quedes con las ganas de toda esta propuesta que seguramente te gustó muchísimo. Y ahora continuamos con más look y lo vamos a hacer después de esta pausa. Ya volvemos.